Ojo chicos, porque IG BAUL se la ha vuelto a sacar, ya está dando caña en FIFA 19, ya sabéis, las mejores monedas, al mejor precio y con el código ERNEST, un auténtico descuentazo, todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 19 a tu canal y cada día es de más gente. Eso si te suscribes, si no, pues no. ¿Qué tal señores y señoras animales, plantas y bestias del Averno? ¿Cómo nos encontramos en el día de hoy? Ojo, muy atentos, ¿vale? A perretar fuerte el culo contra la silla, porque hoy os traigo un equipazo brutal de 2 millones de monedas y la verdad que de los 7 partidos he ganado 6 y todo ello en División Rivals, ¿vale? Sí que tengo que decir que uno lo perdí con una expulsión, ¿vale? Una tarjeta roja que la verdad que condicionó bastante el partido, pero ojo, porque es un equipo brutal y que el rendimiento que me ha dado de verdad ha sido de lujo. Y a ver, quizá con 2 millones de monedas se pueden hacer cosas mejores y tal, pero son todo cartas especiales, por lo tanto, vamos a tener un equipo bastante original, ¿vale? Bastante colorido y bastante divertido de jugar. Por otra parte, con varios jugadores con 5 de skills, de verdad, un equipo de lujo que yo creo que os va a molar bastante. Así que hoy quiero que reventéis el botón del... Y ojo chicos, porque también quiero recomendaros la mejor app para vuestro teléfono móvil. Ya sabéis que la vengo trayendo en varios vídeos y la verdad es que es una aplicación que va increíble. Yo la tengo en mi teléfono móvil porque me la descargué cuando empecé a hacer la promoción con ellos y la verdad es que ahora la tengo y la uso muchísimo, ¿vale? Porque es la mejor app del mundo del fútbol, del deporte rey. Que quieres estar enterado de traspasos, rumores y demás, va a aparecer en OneFootball, ¿vale? Tienes una pestaña de traspasos y ahí te vienen todas las novedades en el mercado de fichajes. Y además también se pueden consultar, pues, estadísticas de jugadores y demás. Podéis darle a la estrellita donde pone siguiendo y buscáis el jugador en concreto, el que a vosotros os interese, el que queráis ver. Por ejemplo, yo voy a mostraros una captura de Quagliarella, ya sabéis ese jugador que a mí me ha encantado, al cual hoy veréis también aquí en el canal. Y ahí estaréis viendo sus estadísticas también, así que podéis estar informados de todo. OneFootball, chicos, y además es gratis, ¿vale? Lo único que te voy a pedir es que te lo descargues desde mi vídeo, ¿vale? Desde aquí, desde el primer enlace de la descripción, porque a mí me viene de lujo. ¿A que sí, Becario? Claro. ¿Entonces? Bien, chicos, ya estamos en el campo. Atentos al equipo de hoy. Hoy, ojo, apretar el culo, siempre lo digo, pero apretar el culo, porque hoy se viene un equipazo brutal, se viene un equipo de los que mejor me ha funcionado y por 2 millones de monedas. Podéis hacer algún cambio si no os llega con algún jugador, yo que sé, lo que sea, podéis hacer algún cambio, pero de verdad, la base del equipo, el delantero centro, tenéis que probarlo sí o sí. Uno de los defensas centrales que traigo es de los mejores centrales que me han ido en todo FIFA 19. Vamos a empezar por el portero, chicos, que también tengo que decir muchas cosas de él. Y es que, fijaos, Jandanovic de 90, ¿vale? Ya sabéis que me encanta Jandanovic, que he traído esta carta mil veces, pero creo que nunca había traído el IF, creo. Y esta carta de 90, de verdad, que es brutal, ¿vale? 79.000 monedas me costó este Samir Jandanovic. Y a mí es uno de los porteros que más me gusta. Las paradas que vais a ver en el vídeo no le hacen justicia. Me ha hecho algunas que han sido increíbles también, pero no he podido incluirlas, ¿vale? Porque muchas veces no capturo todo, de verdad, increíble Jandanovic, ¿vale? O sea, tengo que decir que cualquier versión de este portero es una auténtica locura, ¿vale? Así que, bueno, es verdad que no tiene 98 de media, pero de verdad es un porterazo brutal. Vamos con la pareja de centrales, ojos chicos, porque nos encontramos aquí al señor Skriniar y al señor Gerard Piqué. Y veis que tengo ahí a Blanc, que ya sabéis que me lo hice, este iconazo, este Prime Moment de Blanc. Y tengo que deciros que Piqué me ha gustado incluso más que ese Blanc. Es una locura lo de Piqué, que lo flipas, ¿eh? Yo creo que es el mejor central que he probado este año. Y fijaos que normalmente tú dirías, poder es una carta lenta y tal. Yo le metí al con para subirle un poco el ritmo, ¿vale? Podéis ponerle sombra o lo que queráis, es una locura. Vamos a hablar primero de Skriniar, ¿vale? 75 de ritmo, 90 de defensa, 87 de físico, una auténtica locura, 66.000 monedas. Ya habéis visto esta carta varias veces por el canal. Este Skriniar me parece de lo mejor en cuanto a calidad-precio. 88 en fuerza, 82 en salto, 91 en robos, 95 en marquejo, 88 en intersecciones, 84 en entradas, velocidad de 76 y aceleración de 72. Yo siempre lo digo, este Skriniar con sombra es de lo mejor que podéis tener. Porque la sombra ya sabéis que le va a subir el ritmo y encima le sube un poquito más la defensa, que ya de por sí la tiene increíble este jugador, ¿vale? Luego, chicos, Gerard Piqué, tú dices, ¿pero qué le pasa a este señor? Ya sabéis que a mí me tocó este jugador en ese sobre intransferible, en el SBC asegurado. Es una locura, o sea, es una locura. 75 de ritmo es lo que nos puede tirar para atrás, 97 de defensa, 90 de físico. Y es que es una bestia, es una bestia. Mide metro 94, por arriba es impresionante porque además tiene 87 en salto. Tiene 98 en fuerza, tiene 98 en intersecciones, 99 en marcaje, 92 de precisión de cabeza, 95 en robos, 93 en entradas, velocidad punta de 81, no te engañes. Tiene una velocidad punta buenísima y la aceleración es verdad que la tiene un poquito más baja en 66, pero de verdad, con una carta de sombra, de ancla, de lo que queráis, le vais a corregir este problema. Y es una bestia y solo vale, bueno, aquí no lo podéis ver porque me tocó primer propietario y tal, pero creo que eran 250.000 monedas y es un centralazo increíble, ¿vale? O sea, que 100% recomendado este piqué. Muchos me preguntasteis por Twitter, por cierto, si no me sigues, arrobaarnessingame. Pero muchos me preguntasteis por Twitter, ¿qué tal piqué? Es una locura, ya lo he probado y me encanta, ¿vale? Bien, vamos con el lateral izquierdo, chicos, encontramos a Alexandro, una carta también muy buena, chicos, 67.000 monedas, la versión Infor se nota, tengo que decir que se nota, de la versión normal a la versión If. Es barata, realmente se puede fichar, son 60 y pico mil monedas que se pagan gustosamente y es que mejora un poquito a esa versión normal de Alexandro. Ya sabéis, una carta que prácticamente todos son barras verdes, tiene robos y entradas en 86, intersecciones en 84, velocidad punta de 87, aceleración de 83 y una bestia, ¿vale? Le podéis poner ancla, le podéis poner sombra, le podéis poner pues un poco lo que os dé la gana a esta pedazo de bestia también en el lateral izquierdo. Ya digo, por ese precio, tanto Alexandro como Skriniar, que es verdad que no son tot, que es verdad que no son una carta con una media altísima, pero por ese precio, más que recomendable. Lateral derecho, chicos, nos encontramos con Jesús Navas y tú dirás, joder, Jesús Navas, de verdad, es una locura. Ahora, ya sabéis, una asistencia en 7 partidos, 140.000 monedas, realmente son... merece la pena, es verdad que es bajito, pero me ha ganado alguna que otra por alto. 95 de ritmo, 89 de regate, 88 de paso, 87 de defensa, 72 de físico. Cuando llega arriba, lo hace muy bien, luego tiene un salto muy bueno de 90. Resistencia 99, es verdad que no tiene fuerza, la tiene un poco en la mierda, pero intercepción en 97, marcas 87, entradas 83, luego 81, aceleración de 97, velocidad de 93. Rapidísimo. Y luego, chicos, cuando sube arriba, lo hace increíble. Fijaos que ha dado una asistencia y eso que yo tengo puesto que los laterales no suban. Pero claro, es que te tira una pared y cuando te quieres dar cuenta, está ya de extremo, ¿vale? Es increíble lo de Jesús Navas. Además, como tiene tanta resistencia, da igual. O sea, puede estar arriba, debajo, todo el auténtico partido. Es una locura, es una base, a mí me parece un pedazo de lateral tremendo, ¿vale? Vamos con los MFs del equipo. Aquí cada uno tiene una función, ahora hablaremos de ello. Encontramos a Nengolán, encontramos a Rodri y encontramos a Pablo Sarabia. Chicos, vamos a hablar, creo que lo he puesto tal que así por tema química, luego veremos exactamente por qué. Vamos a hablar primero de Rodri, es un jugador que ya habéis visto bastante por el canal. Ya sabéis que yo lo hice en los retos que sacaron, que bueno, que eran relativamente fácil, ¿no? Bueno, creo que era ganar 7 partidos en Rivals o algo así, no recuerdo, pero creo que era algo fácil. Y bueno, ahí estáis viendo, ¿no? Un jugador con muy buenas intersecciones, muy buenos robos, buena fuerza también. Un jugador que tampoco va mal por arriba, o sea que es una carta, como digo, bastante completa. Encima con motor, la verdad que le mejora bastante. Y bueno, como estáis viendo, también ha dado algunas asistencias y es verdad que he hecho ya 37 partidos con este Rodri. A mí es una carta que me parece bastante interesante, ¿vale? Es verdad que es más como MCD. Ya sabéis que yo al minuto 1 juego con la 4-2-3-1, ¿vale? No hace falta comentarlo. Y que Nainggolan, en este caso, y Rodri van a ser los MCDs que son más defensivos, pero tocan muy bien el balón y saben sacar el balón jugado a la perfección. Y luego Pablo Sarabia ocupará la posición de MCO, ¿vale? Vamos a hablar primero de Raja Nainggolan. Ya sabéis, una asistencia en 7 partidos. Otro que también se nota respecto a su carta normal, pero son 170.000 monedas. Está la versión TOTS, es imposible ficharlo. Cuesta un millón y medio o algo así, es una locura. Pero esta versión de 87 también es increíble. 78 de fuerza, ¿vale? Yo le pondría ancla, como estáis viendo ahí. Le subo un poquito la defensa, le subo un poquito el físico, el ritmo. Está genial. Y luego, chicos, Robos 88, entradas 92, Marcos 85, Interceciones 88, Aceleración de 81, Velocidad 75. Muy bueno cortando balón, muy buena velocidad también. Y luego cuando tiene que pegarle, fijaos, pase corto también en 88 muy decente. Y cuando tiene que pegarle, le pega de lujo. 90 en tiro lejano, 88 en potencia de tiro. Sí es verdad que de MCD tampoco se le utiliza tanto, ¿no? Tampoco se le saca ese rendimiento, quizás, que nos gustaría a Nainggolan, que quizás es más un MC. Pero con esta formación de MCD también lo hace brutal. Yo lo he traído en algunas squads, ya sabéis, la versión de 85. Y me ha ido increíble. O sea que esta de 87 es tremenda, ¿vale? O sea que 100% recomendable. Pablo Sarabia. Este jugador que va a actuar de MCO. Tres goles, no. Tres golazos y una asistencia. En un partido menos porque le sacaron una tarjeta roja, ¿vale? Le pegué leña a uno. Bueno, como digo, chicos, tres goles y una asistencia. No, tres golazos. O sea, estaréis viéndolos ahora o los veréis ahora en un ratito. 220.000 monedas, 4 pena mala, 4 skills, 88 de ritmo, 93 de regate, 92 de tiro, 97 de pase. El pase corto es de nada menos que 97. Presión de cabeza, 99, nos da igual. Resistencia, 89. Regate es de 96. Control de balón de 91. Equilibrio, 90 Gidea, 89. Se mueve súper fácil. Regatea increíble. Estaréis viendo esos goles suyos. Es impresionante los goles que ha hecho. O sea, alguno me ha dejado loco incluso a mí que le estaba manejando. Que he dicho, hostia, ¿cómo he hecho eso? Ahora, en este momento, con ese regate tan fácil, me ha salido con una agilidad increíble. Parecía que el jugador sabía lo que yo quería hacer antes de querer saberlo yo mismo. O sea, me ha impresionado eso, ¿no? La agilidad y lo bien que me ha respondido al mando. Ya sabéis que si tenéis problemas con los servidores, este tipo de jugador se agradece muchísimo tenerlo que te responda al momento, ¿vale? Que no haya encima un retardo, aparte del retardo que tienes con los servidores. Que ya de por sí, ojito, ¿vale? El pase corto, como digo, es de 97, que es una locura. Y luego, chicos, la visión en 96. El tiro, impresionante. Tiro lejano de 92, potencia de tiro de 94 y definición y posicionamiento de ataque también en 94. Además, una velocidad muy buena de 89 con aceleración de 86. Muy bueno, Pablo Sarabia, ¿vale? Y ahora, chicos, ya vamos con los tres de arriba, ¿vale? Vamos a encontrarnos al tridente de arriba. En el SDD, chicos, y terminando con la parte de la Santander, tenemos a el señor Quincy Promes, ¿vale? Quincy Promes, chicos, es una carta que, la verdad, a mí me ha gustado mucho todas las veces que lo he traído. Y aparte de tener 5 de skills y 4 de pierna mala, un ritmo y un regate impresionantes, me da muchas asistencias siempre. Fijaos, 8 asistencias, además de una asistencia por partido. Claro, también con el delantero que ha tenido al lado es fácil dar las asistencias, ¿no? Un par de goles y, bueno, ya sabéis, 150.000 monedas me parece un precio bastante asequible para este jugador. 94 de ritmo, 88 en regate y tiro y 85 en pase. Solo vamos a hablar de eso, ¿no? Regate es 89, agilidad 92, luego tiene esas 5 de skills, como ya he dicho antes, la velocidad punta es de 95 buenísima. Y luego tiene, pues, un disparo bastante decente con definición de 91 y tal, ¿vale? Creo que es uno de los extremos derechos que realmente cumple, por esas 150.000 monedas cumple seguro. Y como estáis viendo, pues, es un equipo un poco dispar, ¿no? Porque hay jugadores que cuestan más, otros que cuestan menos. Pero al final, ya digo, por 2 millones, lo que es el equipo, el conjunto del equipo, se queda bastante, bastante compensadito, ¿vale? Así que recuerda reventar el like. Ahora que vamos ya con los dos jugadores más tochos del equipo. Los que seguramente más ganas tenéis de ver o dos de los que más ganas tenéis de ver. Vamos primero con el SDI, chicos, donde nos encontramos con Estefan El Sarawi, ¿vale? Una carta brutal también. 3 goles, 2 asistencias, 5 de skill para este jugador. 228.000 monedas, chicos. 96 de ritmo, 94 de regate, 92 de tiro, 86 de pase. Cómo corre y, sobre todo, qué ágil es con el balón en carrera, chicos. Lo lleva pegadito. De hecho, tiene un gol que es impresionante el gol que marca. Regates 95, control de balón 97, agilidad 96. Lo que os digo, ¿vale? Va en carrera con el balón pegadito. Es impresionante, me ha encantado también de MCO. Podría ir muy, muy bien con ese pase corto de 89. Y luego, chicos, el disparo bastante bueno también, ¿vale? Con 94 en definición, sobre todo. Esa velocidad punta endiablada de 96 con aceleración de 94. Buenísimo Estefan El Sarawi. Rapidísimo. También con 5 de skills. Por eso también nos decía que es un equipo muy divertido, ¿no? Porque estamos hablando de que tanto El Sarawi como Quincy Promise tienen ambos esas 5 estrellas de skills, ¿vale? Con ese Pablo Sarabia también divertidísimo de jugar. Y con un delantero centro, chicos, que ayer os hablaba de él. Que os dejaré el vídeo, si no lo visteis, por aquí arriba, ¿vale? Estará saltando. Y yo os lo recomiendo que lo veáis. Y diréis, joder, Ernest, si ya me vas a hablar hoy de él. Sí, pero es que ayer hablé más en profundidad del jugador. Y lo hago así porque quiero que sepáis cuando un jugador rinde realmente por encima de su precio. Sí, es verdad que este jugador es caro, pero de verdad que es de lo mejor. O sea, yo no he probado un delantero mejor por ese precio. Delantero centro, un 9, en este FIFA, ¿vale? Es brutal. Es que lo marca absolutamente todo. O sea, me ha hecho dos goles por partido, ¿vale? O sea, que de verdad, si no te pasaste por el vídeo de ayer, pincha en aquello que estará saltando por ahí, ¿vale? Que es una exclamación ahí. Le das y te saltará el vídeo, ¿vale? Por si no lo has visto, te recomiendo que pases por ahí y veas todo, todo, todo lo de este jugador, lo de Mr. Q, lo del crack de Cuagliarella. Ahí lo tenemos. 96 de media. Brutal. Brutal, ¿vale? 7 partidos, 14 goles, una asistencia, 4 de pierna mala, 4 de skills, 485.000 monedas. Y yo creo que todavía puede que baje un pelín. 98 de fuerza. Salto, 89. Precisión de cabeza, 99. Ojo, control de balón y anticipación en 99. Regates de 93. Equilibrio de 92. Agilidad de 87. El regate, ya lo comentaba ayer, pero te lo digo un poco por encima, no me parece que sea tan, tan, tan bueno como pone la carta, pero sí que es verdad que regatea bien. Lo que pasa es que a lo mejor no es tan ágil girando como un Mbappé y cosas así, que por las stats parecería que fuese. Pero se nota esa fuerza al girar, ¿vale? No es tan, tan, tan ágil, pero sí que tiene bastante agilidad a la hora de girarse, sobre todo para tener la fuerza que tiene. Que estamos hablando de un tío que a nada que de metas cualquier cartita y tenga química va a tener ya el tope, va a tener 99 de fuerza, ¿vale? Luego, chicos, el pase, muy buen pase corto de 96. Luego, la precisión de falta es de 99. De hecho, tengo un gol de falta con el que yo sabéis que no suelo marcar goles de falta, pues con este he metido un chirlazo por toda la escuadra y lo peor es que solo he tirado una. Y es que me lo ha clavado. O sea que si encima os gusta tirar faltas o se os da medio bien, con este os vais a hinchar, ¿vale? El tiro, tiro lejano 99, potencial tiro 99, volea 97, posicionamiento de ataque de 95, definición de 93. Es una locura, le pega genial, lo mete todo. Ya lo he dicho antes, esto lo mete todo. O sea, le cae un balón raro, lo pega así, lo mete. Sale de un quiebro, le pega, lo mete. Arma la pierna súper rápido, que eso es una de las cosas que más destaco, que es que sale del regate o recibe el balón, se da la vuelta, le pega y va para adentro. Arma la pierna muy rápido. Nunca había visto un jugador armar la pierna así en este FIFA. De verdad que es increíble lo rápido que ejecuta ese disparo, ¿vale? Además, como tiene 4 y Bernamala, le pega muy bien con ambas. Y luego, chicos, el ritmo no es nada lento, de verdad. Punta de 85 con aceleración de 92. Así que este cuadrera es una locura, ya digo, por menos de medio millón de monedas. O sea, muy, muy recomendable, ¿vale? Ya os dije ayer que gracias a los que me lo recomendasteis en Twitter. Y de verdad, sígueme en Twitter para hablar de este tipo de cartas, ¿no? Porque a mí ya al final me estás ayudando también a hacer los vídeos. Con ese consejito que me das, pues yo ya pruebo 2-3 jugadores y ya pues digo, joder, este me parece que está por encima de lo normal, ¿no? Como ya hice con algún que otro jugador que traje por el canal, como ese Janis Carrasco, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Y por último, chicos, os vuelvo a mostrar la plantilla, ¿vale? Se quedaría tal que así. Es una locura, o sea, de verdad. La defensa es brutal. Es mejorable, es verdad que es mejorable. Pero estamos ciñéndonos a un presupuesto de 2 millones de monedas. Y por 2 millones de monedas, sinceramente, este equipo es una locura. Y bueno, chicos, nada más, ¿vale? Que al final se nos ha quedado un poquito largo el vídeo, pero es que cuando me emociono con jugadores nuevos que aparecen por el canal y tal, la verdad que me gusta comentarlo y me alargo un poquito más de la cuenta. Solo espero que te haya gustado el vídeo, que lo demuestres reventando el botón de like y también que te suscribas al canal si todavía no lo estás. Eso ha sido todo por mi parte. Como siempre, espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Chao! Ahora no sabe de mí, ya. Ni siquiera yo sé de mí, ya. Ya le perdí el miedo a morir, ya.